Yo creo que lo más importante de la metodología del caso es que no solamente te da la posibilidad de obtener conocimientos básicos, conocimientos técnicos que puedes aprender en otra metodología donde viene un profesor y te dicta una cátedra. Creo que lo fundamental acá es la interacción, es la capacidad de aprender a colaborar, a oír otros puntos de vista, a incluirlos y a tomar decisiones atinadas a tiempo con esa información que obtienes. Creo que la metodología exige muchísimo, primero, te pone a pensar bastante, exige que te prepares muy bien, exige que tengas un conocimiento adecuado, que investigues, exige que interactúes en tu grupo primario de trabajo, pero adicionalmente que tengas las destrezas también de comunicación para convencer, para vender tu idea, para vender tu decisión al resto de ti en la sesión plenaria. Entonces son muchos frentes de trabajo que van desde la exigencia propia, digamos a nivel de lo que puedes sacar de cada uno de los casos, después de tus habilidades de comunicación y de la capacidad de convencimiento, que son fundamentales cuando vas después a trabajar en una compañía, porque en una compañía cada uno de los frentes en una organización tiene su propia visión, sus propios intereses y obviamente hay que defenderlos.